S.A.R.S. 127 Iba a matar a Basta atrás No, 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 en serio Ah, te ha ido, te ha ido Ah, chocó a las cuadras Uhhh, que bueno Joder Dejame de un tiro, tío Abajo tienes a uno en tiro Ese, ese esta en tiro Amigo Ocupo más Cúrate, cúrate, cúrate No puedo, pero Ocupo irme de sus hijos Pero así que no me vean Soy tremendo amigo Eso ha sido buenísimo Esa es la grava O sea No Eres Hey, que tal cojoadictos Estamos de nuevo en el canal Hoy os traigo un nuevo video recopilatorio Con las mejores skills y momentos épicos Más, más buenos hechos con suscriptores y colaboradores del canal Desde aquí un fuerte abrazo a todos ellos Porque me los quiero un montón Ya que están haciendo esta comunidad cada día mucho más grande Deciros que Estoy haciendo directos de lunes a viernes De 5 a 9 en Twitch Así que pasaros, echar un buen rato en el chat Porque la verdad es que las risas están aseguradas Y pasaros también por mi Instagram Donde voy colgando filtraciones, noticias y clips de Fortnite diariamente Echadle un ojito porque os gustará Sin nada más que añadir chicos, comencemos Vamos Si, hay que movernos Hola amigo Hola 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 Hoy se habla de ese chile No sé No es nada Yo voy a Pengano Llevo Europé para otros dos horas y media ¿Va madro? Por la derecha, por la derecha, estaba bonito. Vale, 41. Madre mía, que la cura. Y lo peor es que hay gente que queda así. Está bajado. No, no, no. Voy a dejarme el coche atrás. Otra. Dale. No, lo vi no. Una buena hora para despedida y para despedida. Para verlo. ¿Qué pasa aquí? Voy a poner, ponerte 10 lunes. Me ha dado. Yuuuuuu. In your poker face. Vaya pedazo de tirao con él, 173 metros. Por aquí van. Cuidado en las propuestas. Vale, 20 en la cabeza. Cuidado en grave. Dale con él, dale con él. Son dos. No, son dos, son dos. Acá, acá está el otro, acá está el otro. No, son tres. Venga, para tu casa. Venga, para tu casa. Tengo una flecha. ¿Dónde? Hay, arriba, arriba, arriba. Fuera. Tengo una flecha Toma, una al suelo con una única flecha Voy a pico Lo voy, lo voy Lo tengo Lo mato Lo mato No, estoy totalmente rodeado Cuidado, aquí hay un pollo Voy a pico Con chiquitito Con chiquitito Con chiquitito Me voy a hacer chiquitito Tiene vida Para tu casa Uno lo desea mucho No, no, lo desea mucho Cada vez Ok Ok A lo mejor me ha hosteado Yo creo que me voy a hacer Tengo otro para su casa Tiene una partida del día Que te vas a salir en mi video de las kills Que puede salir en mi video de las kills Madre mía Seguro que va a cerrar en acumulaciones Con nuestra suerte me lo creo Pues sí Tú ves pensando ya que va a cerrar el paja Encima viene gente, ¿verdad? Vale, yo ya he visto ¿7? ¿3? ¿3? ¿4? Pues si no me lo dices No me lo dices No me lo dices No me lo dices El de la lancha El de la lancha Eh Ya somos 24 a 1 ¿No puedo que voy? Ah, sí que estoy 24 ¿Está nadando? Muerto Buena Y nos queda este solo En medio del mar Buena Buena En medio del mar En medio del mar, en la otra punta del mar, ¿verdad? Ah, no, ¿lo te vi? ¿Vale? ¿Dónde? 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 Dónde me revivieron, ahí hay peces. Todavía. ¿Cómo viva? ¿Me estoy poniendo minis? No, no. ¿Dónde yo morí? ¿Dónde me revivieron? No, no, no. ¡Vale, amigo! 35, 35, 35, tienes. ¡Vamos! Toxicidad fuera, mala vibra fuera. Me llamas gordo, te doy la mano. Toxicidad fuera, mala vibra fuera. No te hago gracia, te doy la mano.